Música 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 Pues mira, más que nada de veces Venía a saludar a un nuevo juicio. Normalmente siempre estamos aquí y yo creo que los peticiones todos los días les hacen un poco ¿Vienes cada año a visitar? Yo paso a diario. Cuando vengo a dejar a mis hijos a la escuela siempre vengo. Claro de estar siempre. Como todo como cuando tienes un familiar y los pasas a saludar a visitar. Parte de nosotros pues afortunadamente lo tenemos aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que les suelen pedir cuando vienen? La salud para todos. La salud. Ahorita eso fue la petición. ¿Vienen solo este día o han venido cada año? No, venimos. Siempre estamos de aquí. ¿Es tradicional que vengan así con los niños vestidos? Sí, cada año. ¿Cada año vienen ustedes? Cada año Por ejemplo, él porque se vio muy malito. Él cuando nació él es siete vecinos y por eso lo encomendé a él. ¿Y así ha salido adelante? Sí, ha salido adelante. ¿Entonces vienen a pedirle o a darle las gracias? A darle las gracias y también a pedirle que venimos de Actopa. Se llama Rafael. Ah, por lo menos. Sí, por lo menos. ¿Desde Actopa vienen entonces? Sí, de Actopa. ¿Vienen cada año o por ejemplo ahorita para agradecerles? Sí, cada año así vestido. Ya cuando venimos por acá y tenemos tiempo eso pues vamos a visitarnos. Pues la fe. La fe es a que nos mueve a venir a verlos. Claro. Que creemos en su santidad. ¿Les ha cumplido algún milagro? Pues sí. ¿Sí? ¿Cómo que les ha cumplido? Pues en realidad por la salud le hemos pedido. Por este... Porque mi hijo... Yo podía tener familia y gracias a él pudo lograr una niña. Ah, me viene a dar las gracias entonces. Sí, sí. Pedirle a darle las gracias. Ay, claro que sí, porque es un santo muy milagroso. ¿Sí? ¿Has le ha cumplido mi vida? Ah, claro que sí. Estuve muy mala de mis ojos y pues hasta la fecha me siguen comentando a él. Sí, en las mañanas pues me deshilo y con su foto me la paso en mis ojos para que me den claridad porque ya llevo dos operaciones en el ojo derecho y no quería y no quería. Estaba yo quedando ya ciega y pues gracias a él y a Diosito, ¿verdad? Que aquí la llevo, señorita. Ahí va, muy bien. ¿Ustedes de aquí de Jalapa? Bueno, yo soy de Ciudad Fares, pero ahorita estoy aquí en Jalapa con un hijo. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí en Jalapa? Pues poco tiempo, no mucho. Que ya no, ahorita ni sé, pero como voy y vengo, pues no, tomo mi vida al tiempo. Pero este, a mí me gusta mucho Jalapa porque es una ciudad muy hermosa, una ciudad muy culta, su gente muy linda, su comida y pues ya no me quiero ir de Jalapa. Ya soy jalapeña, ya me voy a registrar jalapeña. Entonces cada que viene o que está aquí viene a ver la salida. Y seguido, seguido, yo lo invoco mucho y todo porque es un santo que fue un siervo de Dios que llegó aquí a la tierra para fortalecernos con su alma que él tuvo para toda la gente. Vamos a festejar por Rafael. ¿Qué es lo que le piden cuando vienen? Pues yo creo que principalmente la paz del mundo, ahorita en estos tiempos tan violentos que estamos viviendo. ¿Y que venimos a misa? Para ver a su estrada sanguisa. ¿Qué es lo que le piden cuando vienen? Le pedimos por todo lo enfermo, la comunidad. ¡Gracias! Esta es nuestra salud y el trabajo que ahorita ya ven que ha faltado. Por trabajo. ¿Ustedes son de aquí? Sí, son de aquí, de Jalapa. Cada que pueden, se vienen para acá. ¿Les ha hecho algún milagro al santo? Pues yo creo que sí porque vivimos. Seguimos aquí. Qué intereses. Nuestro padre. Bueno, pues pedirle por su salud y que lo cuide mucho. Ya ve que los niños como que es algo importante para Rafael. Entonces, por eso. ¿Vienen cada año? No, para mí es la primera vez. ¿Todavía no le ha hecho ningún milagro entonces? No, pero digo, ahora sí que el milagro es... que está aquí en Vigo, ¿no? Conmigo, entonces, se lo vengo a encomendar. Ok, ¿estos son de aquí? Yo soy de Puerto. ¿Y vienen a ver nosotros? ¿Es la primera vez que vienes? No, regularmente lo visito seguido, pero pues como es fiesta patronal también por donde vivo, entonces es parte de una vez. Órale, ¿dónde vives? Vivo por Jalapuazmí. Ah, ¿tú eres de aquí? Sí, ahí está la parroquia. Ah, órale. Entonces, ¿es regular que vienes? Sí, regular. ¿Fiesta? Sí, no solo la fiesta, es regular que luego vengo a platicar con él y a ver cómo está mi vida. ¿Le pides algo en especial? No, simplemente que mi familia se encuentre bien. ¿Cuántos años tiene que seguir? Pues mi mamá desde que llegó aquí. ¿No son de aquí tu familia? Mi mamá no, pero yo sí. Entonces mi mamá desde que llegó aquí viene y le pido. ¿Ella le hizo algún milagro al santo? Sí. Ah, pues... Me salvó la vida. Ah, ¿de veras? Órale, ¿qué tenías o qué te pasó? Pues... Estuve a punto de morir. ¿En un accidente? Sí. Órale, según lo que estás viendo. ¡Gracias! Y por eso vienes a agradecerle a todos. Sí. Es que padre que estés muy bien y... Gracias por tu testimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!